bienvenidos a todos los que nos escuchan a través del podcast de ideas de negocios les saluda Miguel Payares hoy les quiero decir que estamos transmitiendo también completamente en vivo en diversas redes y el sitio estadounidense business talk nos replica en San Diego California hoy le quiero dar la bienvenida a Fernando Alonso él es directivo de Mav Capital nos va a hablar de una fintech inmobiliaria interesante y le doy la más cordial bienvenida como estamos Fernando buena tarde saluda Miguel Payares muy buenas tardes Miguel aquí a tu auditorio un gusto estar aquí con ustedes gracias por darnos de tu tiempo por favor platícanos tengo aquí algunos datos esta fintech inmobiliaria llamada multitext plataforma one dime si es correcto la pronunciación o no entiendo que ustedes la gestionan como Mav Capital y Brick tal vez para irnos poniendo en contexto platícame un poco quién es Mav Capital de qué empresa depende también un poco de qué es esta plataforma por favor con todo gusto bueno Mav Capital emana como un brazo administrador de fondos de Grupo Marnos Grupo Marnos como saben tiene más de 65 años desarrollando proyectos de infraestructura e inmobiliarios de una amplia gama de un alcance muy grande es una empresa con un propósito muy puntual que es construir bienestar y Mav Capital en este afán de también apegarnos a construir bienestar pero en este caso generando inversiones rentables responsables para una plaga de grupos de interés hace esta alianza con un crowdfunding inmobiliario que se llama Brick para subir a la plataforma multitext platform one no que que básicamente es una plataforma mediante mediante la cual se puede invertir en una amplia gama de propiedades en Estados Unidos en cuatro ciudades metropolitanas en Texas desde cinco mil pesos o es una alianza que hicimos con Brick es un ecosistema muy interesante hoy día hay más de cinco millones de usuarios activos en el ecosistema fintech en México y para nosotros resultaba muy interesante y alineado a nuestro nuestra idea de ser inclusivos en nuestras inversiones participar a través de este canal perfecto creo que me va quedando un poco claro que es ustedes como Mav Capital ustedes lo pueden ver en pantalla esta firma se alía a lo que me cuenta Fernando con Brick esta empresa que también participa dentro del sector fintech entiendo correcto si ellos están especializados cien por ciento como un crowdfunding inmobiliario donde dan la oportunidad al público inversionista de invertir en proyectos inmobiliarios de diversas escalas no entonces antes invertir en un proyecto inmobiliario a lo mejor se requerió una inversión muy alta y Brick está dando esa oportunidad de democratizar esas inversiones no y nosotros somos ese proveedor de inversiones donde hacemos toda la estructuración hacemos todo el análisis de las propiedades y llevamos estas oportunidades a una amplia gama de inversionistas y en este caso también con nuestra alianza de Brick llegando a muchísimos inversionistas perfecto creo que eso me queda completamente claro ahora preguntarte de qué se trata esta plataforma Multitext Plataform One cómo funciona en palabras sencillas tal vez para algunos que no estemos dentro de este sector inmobiliario ya me dices ustedes se especializan en la estructuración en el análisis pero y también me dabas datos interesantes estos cinco millones de personas dentro del sector fintech para aquellos que tal vez se pregunten qué es el sector fintech son aquellas áreas vinculadas con todo lo financiero pero también que incluyen la tecnología hay diversas aplicaciones empresas que han tomado un auge importante de hecho hubo una ley fintech en méxico para regular este sector que ya actualmente está totalmente regulado y preguntarte entonces fernando cómo funciona esta plataforma qué es lo que ustedes hacen y qué obtienen las personas también en ella claro miguel es una muy buena pregunta mira nosotros dentro de mafcap nos dedicamos a administrar y a monitorear el desempeño de las inversiones nosotros proveemos soluciones de principio a fin en la inversión en proyectos inmobiliarios en este caso nosotros hacemos el análisis de las propiedades en eeuu tenemos un brazo desarrollador y operador ya basado en eeuu hacemos el análisis también este en esta en esta primera plataforma de inversión identificamos propiedades que tienen un alto potencial de valor identificados propiedades que a lo mejor tengan rentas por debajo del mercado hacemos algunas remodelaciones hacemos eficiencias energéticas que es uno de los principales diferenciadores que tenemos buscamos generarle también al inquilino ahorros en servicios primordialmente electricidad y posteriormente vendemos las propiedades no después de después de estabilizar estas propiedades de mejorar el entorno en el que se en el que se encuentran y a través de todo este cúmulo de actividades generar un retorno a nuestros inversionistas entonces básicamente eso es eso nos dedicamos en un net platform one y el deriva en un horizonte de inversión de aproximadamente 5 años y a partir del año 2 ya empezamos a regresar dinero a nuestros inversionistas no estamos calculando retornos más menos de 13 14 por ciento anual en dólares para nuestros inversionistas que participen en esta plataforma los rendimientos me parecen súper interesantes 12 me decías 13-14% anual en dólares bueno esto es pues una tasa creo que muy muy importante además creo que la moneda ayuda muchísimo preguntarte entonces Fernando ustedes aquí en la plataforma Multitex Plataform One me queda muy claro ustedes asesoran analizan propiedades y ahora estas personas que estén interesados los inversionistas a quien se acercan a Bric a ustedes y también preguntar de quien forma parte o quien se queda con el dominio de esta propiedad los inversionistas adquieren de cierta manera algún tipo de activo físico preguntarte también si en estos dos años que les regresan inversiones desde ¿de cuánto es la inversión? me mencionabas cifras de 5 mil pesos desde digamos esa entrada o con esa cifra pueden entrar ¿habrá algunas otras que me puedas comentar? claro bueno se hace a través de un fideicomiso son básicamente participaciones en un en un fideicomiso transparente y y las inversiones si se hacen a través de de Brick.mx en dentro de las oportunidades de inversión van a haber Multitex Platform One y otras también que son ajenas a Mafcapital y a Marnos y bueno a través de 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 la plataforma es un journey 100% online se firma un contrato se pide cierta información y ahí se pone una postura y se expresa un interés sobre sobre invertir en Multitex Platform One ¿no? efectivamente la el el ticket mínimo son 5 mil pesos ¿no? y durante un periodo de aproximadamente dos años vamos a estar haciendo eh eh todas las inversiones en de la plataforma vamos a llevar a cabo las las inversiones y ya que perdón las remodelaciones y una vez que las propiedades ya estén estabilizadas generando rentas y con las remodelaciones concluidas empezamos a a regresar eh dinero a a nuestros inversionistas posteriormente con la venta construimos este este retorno ¿no? eh es una inversión de riesgo sí es una inversión a un horizonte de de cinco años pero los fundamentales de Texas yo creo que ayudan mucho están llegando muchos empleos empleos de calidad empleos de tecnología eh empleos de de lugares como California y Nueva York ¿no? que el costo de vida ya no era muy asequible entonces por eso nos gustan mucho este tipo de inversiones en en multifamiliares que al final todos nosotros necesitamos un techo para vivir ¿no? sí creo que también desde mi perspectiva ayuda mucho que ustedes provengan de Marnos como Mav Capital creo que tienen una eh posición relevante como un jugador importante dentro del mercado esto genera creo que muchísima confianza que es gran parte de este juego de las inversiones les da muy buena posición frente pues a la duda de los inversionistas o este tema de riesgo que siempre hay en toda inversión entonces eh dentro de la plataforma BRIC ahí se puede invertir en Multitex Plataform One ya nos explicabas tú en este horizonte pues digamos a mediano largo plazo a partir de dos años ya se empiezan a dar estos rendimientos una tasa interesante 13-14% anual en dólares y bueno todo esto queda basado en un fideicomiso creo que interesante ¿dónde podemos tener más información de esta plataforma de ustedes de esta alianza si queremos invertir ¿dónde nos recomiendas seguirlos o qué consultar Fernando? Con todo gusto Miguel bueno cualquier información que quieran respecto a la plataforma pueden entrar en brick.mx diagonal Multitex Platform ahí hay un prospecto de inversión se habla de los riesgos los rendimientos de de la inversión también hay un webinar que hicimos junto con el equipo de de Brick ¿no? para que la gente entienda a la perfección a lo que está a los riesgos que está que está entrando y también desde luego pueden entrar a marnos.com.mx diagonal mafcapital ahí con todo gusto los podemos atender Fernando Alonso director de mafcapital muchísimas gracias por darnos de tu tiempo te mando un fuerte abrazo te esperamos pronto para conocer más del avance de esta plataforma y que tengas muy buena tarde un placer un placer Miguel mucho gusto y estamos en comunicación un abrazo sí ¡Gracias!